Carboneros, Carboneras, buenas noches. Les queríamos pedir su colaboración, es por un chico cuyo nombre es Danilo, está transitando por una difícil situación, tiene cáncer, profesor de educación física, y bueno, está peleando por su vida como tantos otros. En este caso, para los que quieran colaborar, hay una cuenta de Brow, cuyo número es 001441913-0001, es una caja de ahorro en pesos. Así que, bueno, si pueden, si tienen la posibilidad, colaboren. Y aparte de eso, el día sábado, con solo 200 pesitos, podemos colaborar con él en la Rambla Gandhi y Zorrilla de San Martín, de 10.30 a 12 horas, sábado 20 de febrero, 10.30 a 12 horas, 200 pesitos, abierto a todo público en la inscripción, se va a hacer, bueno, es todo por Danilo, y bueno, nada, lo único que hay que hacer es llevar los 200 pesitos para volar con esta noble causa. El WhatsApp es 094-409-181, 094-409-181, ahí se inscriben. Estos datos van a quedar acá, en este video, así que todos los que se puedan colaborar, estaremos eternamente agradecidos. Carboneras, Carboneras, muchísimas gracias, seguimos con el video, abrazo de gol. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes para todo el mundo, bienvenidos a un nuevo video de Audi Negro World. Pepe, no sé cómo jugamos, pepe, jugamos para el olor, todos jugamos bien, pero ganamos. Seguro, buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos, dos cosas, primero, estamos haciendo magia para tratar de grabar esto, es la tercera vez que estamos probando, porque se nos corta, se nos corta, se nos corta, ahora tenemos una cuestión estable. Retorné de mis vacaciones, estoy en mi casa, yo tengo una buena conexión, fue una porquería, pero vamos a tratar de hacer esto lo mejor posible. Ganamos, amigos, ganamos, 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 peñarol, peñarol, tres puntos en casa, divino. Vos sabés que fue un partido raro, no sé a vos te pareció lo mismo, porque generamos como unas cuantas claras, una o dos, y fue como, no sé, como trancado, como que no hubo así una fluidez, pero ganamos, que era lo más importante. Es un partido difícil de decir si jugamos bien o jugamos mal. A ver, yo hice un video que lo estoy subiendo de las 4 de la tarde, de las 4 de la tarde lo estoy subiendo, Pepe, una conexión hermosa tengo. Y, a ver, vi cosas muy favorables, por ejemplo, los pases de Badó, esos pases en profundidad que hizo, de los cuales me puso erecto, Pepe, erecto, ¿entendés? Y esa, esa, pasa, pasa, para que, pasa mi señora. ¿Qué tal, señora? Todo hermoso, divino, todo. Gracias. No, no sé, vamos. Vamos. Ojo con opinar de la cola de mi mujer. No a vos, Pepe, a los comentarios. Escúchame. En realidad, lo único que le hubiese cambiado yo a este sistema de juego es que me hubiese gustado a Valentín Rodríguez en lugar de Trindade. En algún momento del partido, aunque sea. Claro. Después, bastante conforme dentro del circo que nosotros estamos acostumbrados a ver, pero me di cuenta que al contragolpe somos más efectivos que presionando. ¿Pepito? Claro, porque es mucho más fácil jugar al contragolpe que presionar. Porque vos cuando presionás o cuando plantás tu cuadro en cancha arribar, tenés que vos ser el generador de fútbol. Paredes, desmarques, tenés que vos crear. Pero cuando contragolpeás hay espacios. Entonces, con espacios es mucho más fácil jugar. Siempre es mucho más fácil jugar con espacios. A mí me gustó, a Badog, me gustó que la Riera haya cambiado ese mediocampo que era nefasto. Lo que me preocupa un poco es que la Riera como que demoró mucho en darse cuenta que había que cambiar esto. Entonces, creo que ahí nos llevó cuatro partidos. No puede ser. Tendría que haberse dado cuenta un poco antes, me parece. Por suerte se dio cuenta. Por suerte cambió. Ya está Badog. Espero que el próximo partido de vuelta esté Badog. Porque es un jugador que también necesita agarrar fútbol. Hizo una falta en el borde del área nuestra. Totalmente tonta. Y creo que es por falta de fútbol. Pero fue un muy buen partido igual del húngaro. Creo que le pone más presencia al mediocampo por su altura. Por su forma de jugar. Porque tácticamente es un señor. Me parece a mí que juega muy bien. ¿Le puedo decir una frase de la cual aprendí? Y te va a encantar. Te va a excitar, Pepe. A ver. Nunca el sistema tiene que estar por arriba del contexto. A ver si la podés razonar y comprender. Nunca la idea tiene que sobrepasar el contexto. El contexto es todo. Obvio, obvio, obvio. O sea. Obvio. Encerrólo. Dale, dale vos. El técnico que gana este duelo, que es este hermoso deporte, es el que se adecua mejor al contexto en el cual está viviendo. Que siempre son improvisaciones. Ya que es un juego lleno de cosas inesperadas. Freddy, ¿estás yendo al liceo nocturno? Un poeta del deporte. Freddy, mi amigo Freddy, un poeta del deporte. Con ustedes el señor. Si le echaron una dentista por un delantero más, la puta madre. Gran resumen, amigo. Gran resumen. Gran resumen. Sí, sí, sí. Bien. Primero, genial lo tuyo. Decir que no pasamos grandes momentos de zozobra más allá en el minuto 32 del primer tiempo, en la que salvó Dozo, no sé si te acordás. Sí. Bien. Sí, sí. Después no tuvimos grandes zozobra. Fue un partido que Peñal lo controla. El tema que, claro, demoramos mucho llegar al gol. Increíblemente, el gol llega por una jugada donde Cebolla da un pase a la derecha, levanta en un centro y cabecea a Torres y hace el gol. Y con tan poquito, el Cebolla se hace dueño del... No, pero Pebe, pará. Te estás salteando algo muy importante. A ver, dale. Que hasta la echada de Mau Rechaufe, de Mau Rechaufe, la cosa estaba complicada. El partido se abre con la expulsión de Mau Rechaufe, que no es que te echaron un delantero, te echaron al de la defensa que ordenaba. Entonces, para mí, mal echado. Para mí también. Porque es un objetivo, mal echado. Si me hubiesen echado a mí un jugador así, yo me hubiese cantado el triple. Sí, sí, sí. Entonces, la pregunta es esta, Pepito, vos que sos la persona más centrada de los dos. Muchas gracias. Si no hubiese existido esa jugada... Sí. O sea, si rentistas hubiese tenido 11. Sí. ¿Cómo hubiese terminado el partido? Está difícil esa. Pero sin lugar a dudas, como decís tú, la expulsión de Mau Rechaufe nos abrió la posibilidad de poner un otro centro o lo que fuere. Porque ese es uno de los tipos más altos que tenían ellos en la saga. Y se le fue un pilar. Es cierto lo que decís tú. Sí, sí, totalmente. A ver, aparte Peñarol carece de un 9 grande. Porque digo, lo tiene, pero no lo tiene porque está lesionado. Entonces, ¿qué pasa? Cuando no podemos entrar en paredes o en pelotas filtradas, que no somos muchos tampoco de hacer esas cosas, nos cuesta una enormidad. Porque no tenemos un 9 grande. Un faro que vos digas, lo pongo en el punto penal, le tira un centro, y el loco va a chocar y va a quedar una pelota sucia para el delantero que venga atrás. O va a chocar y va a ganar. O le pueden hacer un penal. No tenemos a ese jugador. Porque en Agualpar no está. Entonces, claro, se complica mucho. Al no tener un... Peñarol generalmente tenía dos 9 fuertes. Siempre. Siempre tuvo dos 9 fuertes. Lucho Romero con otro. O de Lima con otro. Siempre tuvo dos presencias importantes. Uno quedaba en el banco y el otro entraba. Ahora no tenemos ni uno. Entonces era complicando enormidad. Bueno, a mí me preocupan varias cosas. Pero si tengo que priorizar preocupaciones, estaría la lentitud de la defensa entre Formiliano y Kachelmacher. Los dos juntos no pueden jugar para mi gusto. Tiene que haber un libero o un central, como quiera decirle, rápido. Rápido. Estoy hablando como si fuera, no sé, un... Uno que cierre las cagadas del otro. Y lo que ataquí por arriba. Uno claramente, Freddy. Sí, sí. Uno que quede un poco más atrás y cierre. El formato del medio me gusta jugar con esos tres. Pero pongámonos de acuerdo. ¿Está? Pongámonos de acuerdo. Yo creo que tres es mucho. Pará, pará, pará. Pongámonos de acuerdo. Dale. Vos tenés. Es lo que hizo San Juan lo siguiente. Badoc, Trindade, Wallace. Y arriba liberó a Torres. Sí. Entonces, sumó uno al ataque. ¿Está? Sí. Y tiene tres para contener. Sí. Yo quiero preguntarle a las personas de qué carajo juega Trindade. Marcando o atacando. Porque, ¿qué pasa? Vos lo ves a Trindade y él no le gusta marcar. Yo ya me di cuenta que él no quiere marcar. Trindade no quiere marcar. Trindade quiere Tia Corner. Trindade quiere ser Pacheco. ¿Entendés? Trindade quiere ser Pacheco. No quiere marcar a nadie. O sea, él quiere habilitar. Él quiere tener la pelota y que le enfoque la cámara. Quiere pisarla. Quiere llevarla de un lado al otro. Quiere hacer un cambio de frente. Él no tiene más ganas de marcar. No tiene ganas de correr. No tiene ganas de poner una patada. Él tiene ganas de tirar un córner, de levantarse el short, de ir al córner y que la gente entre la Amsterdam y la Olimpica la aplauda. ¿Entendés lo que quiero decir? Sí, claramente. Si yo lo veo a Trindade en el replay. Sí. ¿No? Sí. Y yo digo y me llama la riera y me dice entrá por Trindade. Lo primero que le pregunto es ¿de qué carajo entró? No entiendo porque, a ver, marcar no marca. No, no, no marca. No tiene marca. No tiene marca. No tiene marca. No tiene marca. A ver, ayudar al fondo no ayuda porque no corre muy poco, muy poquito. No tiene velocidad. Hacia pies, no se la saca fácilmente. Tiene un buen dominio de pelota. El tema es que para mi gusto marca poco, corre poco, o sea, corre poco. Trota mucho, pero corre poco. ¿Me explico? No llega, no es un volante llegador, no es un volante que... tiene la pelota de los pies difíciles sacársela porque la tiene porque la tiene en la cancha de nosotros. Claro, obvio. Porque la va a buscar para que se la toque de Formiliano. O media vuelta y media vuelta a los costados, no sea un pase de oportunidad. Pero así la tenés vos también, Pepe. No, no, yo lo que digo es que, a ver, particularmente Trindade no me gusta, lo dije desde que arrancamos con esto. No me gusta Trindade, no tengo nada contra Trindade, espero que lo haya divino la vida, que consiga el Paxe a Marte y que se llene de oro. No pasa por ahí la cosa. A mí para Peñarol me gustaría otro tipo de volante. Quiero un volante con más dinámica, un volante que ayude a Vado. Porque para mí Vado que es el 5, para mí, para mí, lo dije hace 4 videos, 3 videos, 2 videos. Tenés la razón, tenés la razón en Vado porque vos rompiste la pelota con Vado. Claro, para mí Vado que es el 5, es el tapón y después preciso un volado de Vado que justamente tenga esa dinámica que le falta a Vado pero Vado tácticamente es fantástico. Preciso uno para que Vado lo ordene aparte y rompa y cuando se le va a Vado que el tipo corra. No es ese Trindade, no es ese volante porque es lento. Bien. Y aparte Trindade, perdón Vado, ¿cuántos lados? Vado sabe cómo ordenarte, cómo ordenar, cuándo presionar y cuándo no. Si uno lo ve en la cancha, él te organiza, él te dice dale, apretamos, la embarré cuando el otro día yo pasé sobre lo que se era olímpico que la tiró más lejos a Gio, él dijo está mal yo, mal yo, o sea, es un tipo que sabe. Independientemente de esto, yo creo que con Trindade estamos perdiendo una posibilidad. ¿Cuál es la posibilidad? Yo quiero ver a Piquerés de volante o a este chico que vos nombraste de volante y Piquerés más atrás, no lo sé, yo liberaría a Torres para que Torres juegue por todo el frente de ataque, pongo a Piquerés de volante o a este chico de volante, a Piquerés lateral o a este chico de lateral, no me importa, ¿está? Sí, estoy de acuerdo. Claro, y ahí Piquerés que tiene buen remate de afuera del área y que tiene muy buena subida, lo pongo a lo que juega él y si no al otro chico, no me importa. Me asusta Pepe porque estamos primeramente tan alineados, tan alineados, que digo, viste cuando se viene la calma es porque después viene la tormenta. Viene la tormenta. ¿Qué pasa? Es tal cual como Peñarol, viste, vienen los ataques, ataques, ataques y dices, ah, nos clavan en cualquier momento. Bueno, claro, para mí el cuadro sería, o sea, como jugamos el otro día pero saco a Trindade, pongo a este chico, ¿cómo dijiste vos? Valentín, Valentín Rodríguez. Pongo a Valentín para probarlo, a Valentín, ¿cómo no? Totalmente. Y a Torres lo dejo de enganche, lo dejo jugando con todo el frente de ataque, que Torres es el mejor de Peñarol hoy por hoy. Hermoso, hermoso, hermoso. Continúo jugando con Álvaro en partida de nueve porque el Botija en algún momento se le va a secar la polvo porque le va a empezar a hacer goles en la medida que lo delitemos y después no saco a más nadie porque atrás no voy a descubrir uno rápido, como decía Freddy que yo estoy de acuerdo con él. Y creo que se debe decir, ojo, jugamos contra Cerro Largo y ya aprovechamos para meternos en el partido contra Cerro Largo. Cerro Largo que juega en una cancha que está horrible con pasto alto. Nada contra la gente de Cerro Largo pero la cancha... ¿Querés que te deje calentito, Pepe? ¿Querés que te deje calentito? Vamos a hacer. ¿Te dejo calentito? Decidme. Y a vos y a toda la gente para redondear este video. Sí, sí, sí. En la cuenta oficial de Cerro Largo pusieron que estaban entrenando con nueve porque ya sabían que los jueces nos ayudan porque siempre nos echan a dos a nosotros. Qué feo los arachanes con esas cositas, esas pisaditas. Lo que sí y no entendí si era nueve con B corta o con B larga de B. No, no seas malo. Un abrazo grande a Cerro Largo a todos los muchachos allá que siempre escriben en el Twitter y eso son muy graciosos. Igual que los de Plaza Colonia. Las plazas son unos fenómenos también. Pepe, quiero recordar a las personas que el día 17, o sea, este miércoles, vamos a estar en vivo relatando los dos juntos por primera vez, Pepe. Vamos a estar juntos relatando en el mismo lugar por primera vez y de ahí vamos a empezar a celebrar la noche de los 10.000 suscriptores que casualmente vamos a llegar con 11.000 casi. Gracias a Dios y gracias a la gente que nos ayuda. Eso no sé ni cómo mirar donde nos miran, pero nos miran. No sé qué nos miran. A mí seguramente nada. ¿Eh? A mí seguramente nada. Pepe, miren esa esa tetilla hermosa que dice carbonero en la remera. Ahí vas. Carbonero. Quiero invitar a la gente que se suscriba porque vamos a estar sorteando muchos regalos de los cuales garroneamos fuerte a todo el mundo. Camiones, camisetas, remeras, tapabocas, todo. Ahí va. No es que sean muchos pero son los que podemos garronear. Cuando lleguemos a los 20k capaz que podemos garronear más. Ahora fue esto. Ahí va. Vamos a estar en vivo. En vivo. Pepe, ¿lo digo de dónde? No, 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 no digas de dónde vamos a estar. Sí, se lo tengo confirmadísimo. ¿Lo tengo confirmado? Bueno, muy bien, amigo. O no digo por seguridad. Y claro, me parece a mí. Cuando estemos ahí lo decimos. Por seguridad. Y por la duda, viste que las redes sociales y sí, viste que hay gente que nos quiere hacer daño. Hay gente que nos quiere hacer daño. ¿A vos, Pepe? Bueno, capaz. Claro, pero la gente lo sabe, lo sabe que soy lazi con vos y capaz que, bueno, después de ahí lo decidimos. Repito. Sí. Nada, vamos a redondear esto. Quiero que me digas tus últimas palabras para este video. Quiero tres puntos contra Cerro Largo. Nos toca Cerro Largo Torque, ¿no? Creo que sí, ya te lo confirmo, Cerro Largo seguro. Pará, andá diciendo las últimas palabras, andá redondeando. ¿Cuándo vamos a estar, Freddy? Pará, rápidamente, ¿cuándo vamos a estar? Vamos a estar el día miércoles en vivo, digamos, de media hora antes de empezar el partido, haciendo la previa, estando con ustedes, relatando el partido de una forma normal, gracias a Dios, sin delay, sin nada, y después nos continuamos una horita después del partido para sortear pila de cosas y festejar que somos 10.000 suscriptores. Estamos en arroba aurinegro world en Instagram, estamos en arroba aurinegro world en Twitter, y estamos en, yo tengo mi Twitter también, Freddy G. Ok, y estamos en, nada, no me queda más nada por decir, porque estamos en todo lado. ¿Qué pasa, Pepito? Fecha 8, Cerro Largo, fecha 9, fecha 9, Wander, tengo yo. Wander, perfecto, genial. Wander, sábado 20. Está, perfecto. Sábado 20, 10 menos cuarto contra Wander, tratá de haber comido antes, Freddy, no me comas un chorizo al pan, transmisión. 10 menos cuarto? Sí, señor. Pero no llego, 10 menos cuarto me duermo. Porque cada día más tarde, un día vamos a jugar a las 4 de la mañana. Divino, sábado a las 10 menos cuarto, divino, Freddy, sábado 10 menos cuarto, me muero, me encanta, contra Wander. Pero, ¿por qué tan tarde? Un día nos van a mandar a jugar a la madrugada, en la Zabache nos van a mandar a jugar un día. Sí, 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 y bueno, nada, Cerro Largo, Wander, y luego Liverpool. ¿Y Torque cuándo? Yo qué sé, yo estoy en la fecha 10, pará, a ver, fecha 11, River Plate. ¿Estás mirando bien el Fistur o estás mirando, si está Huracán Museo es porque estás mirando para el Orto? Huracán, sí, pero juega contra Wander. No, estoy mirando bien, estoy mirando bien, qué sé yo, acá dice eso. que la gente nos mira, porque qué nos ven, qué nos ven. Mirá, mirá todas las anotaciones que tenía el partido, y no pude decir nada, loco, mirá que anoto y anoto como un discocido, todo, 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 llevo el cuadro de todo y todo al pedo, porque no dije nada interesante. Pero decí algo, 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 decí algo. Minutos 32 salvo a Dawson, minuto 76 creo que fue, gol de, gol de Torres, y está nada. Y el único gol que hubo, si hizo, ganamos 1 a 0. No, y a los 51, mirá, a los 51, Roja más Rechaufe, mal. Clave, clave la anotada. Sí, mal, mal, mal esa Roja. La verdad que, este, que, que el áudito no, 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 no estuvo bien, este, no, no fue, no fue parejo, no me gustó, no me gustó. Mal, mal echado a Marroja. Voy a cerrar el video, voy a cerrar el video, algo para dejar calentito a la gente. Dale. Hubo una entrevista de Rico justificando a Brancato diciendo que se le habían hecho unos estudios previos a la traída de Nahuel Pan, que se lo había estudiado el jugador, que Brancato había estudiado el jugador y que le había dado que era un jugador positivo para el futuro del Peñarol. Declaraciones de Rico. La dejo, la dejo picando, la dejo picando. Sin palabras. ¿Cómo me hacen reír el culo? Sí, no, dale. Abrazo, gente, gracias por suscribirse y dejar el like ahí. Muchas gracias a todos, nos estamos viendo, gracias por seguirnos y por sus comentarios y todo, realmente. Y por vernos, Pepa, tiene que agradecerle a la vida que nos ven, no sé ni qué nos ven, pero nos ven. Agradecerle a la vida que nos ven. Abrazo, hola, amigazo. Chao, 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 chao.